Bienvenidos a un nuevo video Calcular las funciones trigonométricas dado el punto B Recordemos que punto se representa con la letra mayúscula y es una pareja ordenada XY en ese orden Si realizamos la ubicación de este punto en el plano vamos a tener lo siguiente Estamos ubicando los ejes coordenados Recordemos que en el eje horizontal las X a la derecha positiva, a la izquierda negativa y en el eje vertical Y hacia arriba positiva, hacia abajo negativo Si ubicamos el punto 2 en X positivo 1, 2 aquí tenemos el 2 y 3 en Y negativo 1, 2, 3, sería menos 3 trazamos la línea punteada y el punto de corte se llama B Vamos a ubicar la recta que une B con el origen Si, ahora observemos este ángulo La referencia es el ángulo del eje X positivo le damos la vuelta aquí, pero este ángulo que vamos a trazar interno se llama beta, el que está dentro del triángulo sentido, sentido contrario de las agujas del reloj es decir, ángulo positivo Observemos que este es menos 3 esta medida, es la misma medida que tengo hacia acá este es 2, es la misma medida que tengo en este lado 2, en este trayecto necesito saber cuánto vale la hipotenusa cuánto vale esa H Recuerde que si aplicamos Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual un cateto ¿Cuál es el cateto? el que me forma el ángulo de 90 grados aquí un cateto y el otro cateto ¿Si? es 2 al cuadrado más esta distancia al cuadrado el otro cateto al cuadrado pero esa distancia ¿Cuánto es? menos 3 la hipotenusa al cuadrado va a ser igual 2 al cuadrado 4 2 por 2, 4 más una cantidad negativa a potencia par positiva 3 por 3 9 9 9 más 4 13 la hipotenusa al cuadrado es igual a 13 pero como necesito eliminar este cuadrado sacamos raíz cuadrada en ambos lados para que no altere la ecuación cancelamos este 2 con este 2 de donde tenemos de que H es igual a raíz cuadrada de 13 ¿Si? unidades de longitud llámese metros pies pulgadas etc ya tenemos la hipotenusa que es H ahora vamos a calcular las funciones trigonométricas entonces decimos seno ¿Qué ángulo estamos trabajando? beta si vamos a la lupa en 1 está definido opuesto sobre hipotenusa nos ubicamos en el ángulo el opuesto es el del frente o sea este ¿y este cuánto vale? menos 3 y la hipotenusa es H raíz de 13 observemos una situación tenemos una raíz en el denominador hay que eliminarla ese proceso se llama racionalizar como es una raíz cuadrada vamos a eliminarla multiplicando y dividiendo por la misma raíz entonces ¿Cómo nos va a quedar? más por menos da menos 3 raíz cuadrada de 13 y aquí ¿qué vamos a tener en el denominador? esta raíz se repite ¿cuántas veces? dos veces si observamos la lupa en 2 yo tengo este producto de raíces cuadradas se repite dos veces me quedaría esta forma cancelamos este 2 del índice y este 2 me quedaría acá entonces en ese orden de ideas ¿qué me quedó? 13 aplicando lupa en 2 coseno de beta pero pero ¿cómo está definido el coseno? adyacente sobre hipotenusa entonces el adyacente es el más cercano esta distancia 2 y la hipotenusa es H entonces quedaría 2 pero H ¿quién es? raíz de 13 nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar esta misma situación hay que racionalizar multiplicar y dividir por la misma raíz para eliminar la de denominador en el numerador ¿qué quedaría? 2 raíz de 13 más por más da más y en el denominador se va multiplicar esta raíz dos veces lupa en 2 llegamos a la misma conclusión tangente de beta ¿cómo está definida? opuesto sobre adyacente entonces el opuesto ¿quién es? el del frente todo este lado que es menos 3 y la adyacente ¿qué es 2? menos 3 partido de 2 ya no tenemos raíz en el denominador cosecante de beta pero la cosecante me dice que es el inverso del seno entonces los cambio los volteo ¿qué haría? raíz de 13 sobre 3 negativo la secante de beta secante es el inverso del coseno entonces vamos a invertirlo nos vamos para el coseno y quedaría raíz de 13 partido 2 y la cotangente de beta es es el inverso de la tangente lo volteamos quedaría 2 partido 3 negativo y esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima que